El Impresionante Omar Rojas El Impresionante Omar Rojas El Impresionante Omar Rojas ¡Animo señores! ¡Impresionante! ¡Suavecito! ¡Suavecito! ¡Aña, paña, paña, paña! ¡Y el famoso! ¡Sigue Ricky Park! ¡Sigue Ricky Park! ¡Y que venga San Francisco, Teotihuacán! ¡Que venga ya! ¡Vaya, vaya! ¡Impresionante Omar Rojas! ¡Desde Guaquechula! ¡Alechucho! 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 ¡Aleño Carlico! ¡Alecita y Yesis! ¡La Bichota y el Pelón! ¡Panel Cheque! ¡Chocopodo Cholo y se merece! ¡Su güerita chula! ¡Isaquio! ¡Aña! ¡Alecita y Yesis! ¡Nena, con todo lo vete a ti! ¡Sueñe que no era el mismo, yo lo perdí! ¡Y luces blancas! ¡Nena! ¡Y luces de colores! ¡Enamorados! ¡Nena! ¡Nena! ¡Y Chucho! ¡Alecita y Yesis! ¡Alecita y Yesis! ¡Alecita y Yesis! ¡Llegó! ¡Panel Cheque! ¡Llegó mi chamangosito! ¡Llego diamante de regalo! ¡Llego diamante de regalo! ¡Llego diamante de regalo! ¡Llego mar y bruto! ¡Y salvo al mi edad! ¡Nena, con 37! ¡Llego diamante de regalo! 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 Como siempre con la paria No me gustas Nos gustan las cumbias También el ambiente sonidero Indesuctible es el sabor Siempre primero Indesuctible es muy grosso Y también que voy a ir Si, que me ganaba Choc y papas No, 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 no No, 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 no No, 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 no Para el confete Lo llamaron en San Miguel Lo que no quería encontrar Mi compadre compete Lo llamaron en San Miguel Para el famoso Monique Como el nombre es No veo de color Está atrapado, nena Mi compadre George Los malosos de la Tepa Mi hermosa Lissé Y mis chicas 20 y 23 Usando el de chaparro Para el monio de organización ahora Picasso la García Nena, nena ¡Diante! ¡Impresionante! Una ruta Para el famoso Don Palito Y amante el elegante Malditos domineros de San Luis Mi compadre Chingal Somor hermosa Dani ¡Vaya! ¡Impresionante! Los que bailan bonito La zona azul Y que su amor melón Para nosotros El con car Para Dani y Nemo Nemo lo hará decir y podrá Malditos domineros de San Luis Y sabrosos de champa ¡Ellos son! ¡El saludo se va! ¡Las hijas fantasmosas! ¡Para Dani y Salazar! ¡No, Mayane! ¡No, Mayane! ¡Siempre en España! ¡Y los laminos de Irán Marroa! ¡Para Dani! Las compadres del sabor Para Dani y Petrita La hermosa Carlita La pequeña Ere Para la banda Del Centro Osos Brotos Junto Junior Contenido Bordoque Y chamacos Cachi La banda que no da ¡Para que sí! ¡Para que sí! ¡Para los chones con perritos! ¡Trapado nena! ¡Chipe con la paria! ¡Enamorado nena! ¡Para el chucho que pisa la cosa! ¡Parani de la Macía de San Juan! ¡Chicharí con meanes de beúcar Vila! ¡Para mi nena! ¡Enamorado mis lados! ¡Nenas! ¡Nenas! ¡Ayana guadalupana! ¡Nenas! ¡Para Juan Leone Xavi! ¡El maldito Sino! ¡La Verguia! ¡ 때�ita que me fuera a conquistar! ¡Para! ¡Para mi nena! ¡Parte con tuiyeaa y con tu rey! ¡De chula de chula! Es la dime que me sonó ¡Que⁄ espía es el gratis en la Vila ¡Para patrita a Forja! ¡Me la hace atrapado aquí! ¡Nenas! ¡Na! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos hoy, únicos y originales, mis chamacos desmadrosos, el Valdonube, Boma, Lalo, Migue, Pato, Chon, el Gargi, Winnie, Bobby, Borrego y El Chivo, mis chamacos desmadrosos esta noche.